Comisión Estatal de Aguas informa para este martes una temperatura variable entre los 10 y 27 grados centígrados, con una racha de cielo despejado y viento en dirección al noroeste de 13 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios. Colón. La temperatura oscilará entre los 7 y 26 grados, con un pronóstico de viento en dirección al este de 10 kilómetros por hora y la presencia de nubes dispersas. En San Juan del Río se espera un día con temperatura mínima de 9 grados centígrados y máxima de 26 por la tarde, con una racha de cielo nublado, pero sin pronóstico de lluvia. Corregidora. Mínima de 10 grados centígrados y máxima de 27 por la tarde. Se pronostica viento en dirección al suroeste de 18 kilómetros por hora. Clima extendido en la capital. Para el miércoles, mínima de 6 grados, máxima de 26 por la tarde, con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección al noroeste de 11 kilómetros por hora. Jueves. La temperatura será variable entre los 5 y 25 grados. Viento en dirección al noreste que alcance los 15 kilómetros por hora y cielo despejado. Viernes. Se prevé una jornada con cielo nublado. Temperatura entre los 6 y 25 grados centígrados, con viento en dirección al noroeste de 9 kilómetros por hora.